Música Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde el momento tus ojos se clavaron en mi alma Ternura y sentíez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, 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 mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor a primera amistad Amor de primera vez Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con agradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Música Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Ternura y sentíez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, 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 mujer Mujer, niña, 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 mujer Amor a primera amistad Amor de primera vez Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, 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 mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Música Linda es tu sencillez Con agradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Música Música Música